En Titanium intentamos que el paciente se sienta lo más cómodo posible durante su tratamiento, ofreciéndole un trato familiar. Es por eso que depositan su confianza en nuestro equipo para realizar su tratamiento de implantología. El motivo de la vida de esta tan bonita clínica fue que, al principio, estaba otra clínica en García Barbón y a mí quedaba muy perto de la casa. Eso fue un motivo fundamental. Pero luego, cuando empecé con mis tratamientos, sentíme sumamente contenta. Porque son muy buenas profesionais, siempre miran el mejor tratamiento y a poder ser que no sea el más caro, que esto es muy importante, y yo siento muy cómodo vindo aquí, que se llevo bastante tiempo.